Gana el club Sport Herediano 1 por 0 y sale premiado Enrique Moura Bueno amigos ustedes ya conocen como es la temática para que ustedes puedan ver los goles de este encuentro El día de hoy el club Sport Herediano estaba recibiendo al municipal de Pérez Celedón Así que en el estadio nacional se estaba jugando el encuentro perteneciente a la jornada número 4 En donde la verdad es que el club Sport Herediano logró tener un control total a lo largo del partido Estuvo dominando prácticamente teniendo la presión en el marco del equipo guerrero Por otra parte la liga deportiva lajolense cae derrotado en su visita al Santos allá en Guapiles Un partido que tuvo de todo donde Johan Benegas falla un penal Luego anotación por parte del jamaiquino Jabón Is Que la verdad es que se hizo un golazo que deja en modo estatua a Lionel Moreira Logra hacer una anotación Johan Benegas empate el partido Como les digo este partido tuvo de todo partido Penales fallados por ambos equipos Goles por parte del Santos de Guapiles Goles por parte de la liga deportiva lajolense Penales fallados por Por asociación deportiva Santos Pero bueno espero que ustedes puedan visitar y ver estos goles en nuestra página de Facebook Y ahí tendrán toda la información respectiva en cuanto a estos dos encuentros que se llevaron a cabo en la jornada número 4 Como les digo liga deportiva lajolense que todavía no gana en el torneo y que acumula 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria En su nuevo debut por parte de Harold Wallace como asistente y de Luis Marín como técnico de la liga deportiva lajolense Pero bueno amigos ya saben como es la temática para que vean los goles Así que les invito a que puedan visitar nuestra página de Facebook Victoria del Club Sport Herediano 1 por 0 Y Victoria Asociación Deportiva Santos 2 goles por 1 Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la cancha